Básicamente, tuvimos un par de mesas técnicas donde se planteó ya el pase a planta de los trabajadores eventuales que tienen cumplidos los plazos administrativos que establece el convenio colectivo de trabajo y llegamos a esta medida de fuerza porque nos dijeron que el expediente no estaba armado. O sea, los plazos administrativos no se han generado, ni siquiera se ha generado el expediente de pase a planta. Entonces, venimos a buscar una respuesta concreta con respecto a ese tema. ¿Cuántos trabajadores esenciales tienen que pasar a planta? Manejamos alrededor de una nómina de entre 180 a 200 trabajadores que ya están en periodo de pasar a planta por los lazos de tiempo cumplidos. Cuando te referís a esenciales, ¿qué personal está compartido? Está comprendido desde el nivel operativo, que hacen funciones de sereno en algunos centros de fortalecimiento, hasta personal profesional en centros de atención. Tenés desde dispositivos externos que están con atención diferencial y crítica, en sectores como salud mental, adultos mayores, sectores de discapacidad. Todos esos ejecutores son dispositivos externos que hacen acompañamiento a tanto familias como a personas en situación de vulnerabilidad. Ahora, ¿están esperando que lo reciban o tenían un sitio? Venimos a ver si hay alguien con poder de decisión que nos venga a recibir y decirnos en qué lapso de tiempo estaría el pase a planta de los compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!